El gobernador de Durango, José Rosa Saiz Puro, informó que 49 personas se encuentran hospitalizadas, luego del accidente de un avión de Aeroméxico cerca del aeropuerto Guadalupe Victoria de esta ciudad. En la entrevista, detalló que las personas heridas fueron trasladadas a los hospitales General 450, al militar, al del Issste, al de la Cruz Roja y a hospitales privados. El mandatario estatal agradeció a las autoridades federales por su rápido apoyo para atender este percance. Más noticias en MSN bomberos sofocaron fuego en avión de Aeroméxico. Video del Universal Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir video Siguiente captan a personal de parquímetros aceptando mordida para no poner araña en el lugar Se encontraba en el trabajador de coparque elemento de tránsito El Universal avión de Aeroméxico se desplomó en Durango El avión estaba por despegar cuando ocurrió el desplome El Universal chocan trenes con turistas a Machu Picchu, en Perú El Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, informó que hay 5 personas de gravedad El Universal Un cancelar 00045 Configuración desactivado HDHQS de los bomberos Sofocaron fuego en avión de Aeroméxico Bomberos sofocaron fuego en avión de Aeroméxico El Universal Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Captan a personal de parquímetros Aceptando mordida para no poner araña El Universal Un A25 Avión de Aeroméxico Se desploma en Durango El Universal 032 Chocan trenes con turistas a Machu Picchu, en Perú El Universal 037 Personal de hospital La raza Bloqueo Circuito interior Exigen seguridad en la zona El Universal 043 Captan envidio o robo a vendedor de gelatinas de la tercera edad En Azcapotzalco El Universal 045 Se desprenden vagones de metro de la línea 5 El Universal 031 Captan roba de autopartes en Álvaro Obregón El Universal 040 Dan bienvenida a alumnos del nuevo ciclo escolar de la UNAM El Universal 156 Sánchez Cordero destaca lucha de Bartlett contra reforma energética El Universal 025 Vecinos denuncian ante AMLO que fueron despojados El Universal 056 Así fue la nueva erupción del Popocatépetl El Universal 1 Los más afectados por la descentralización El Universal 229 La descentralización no debe de ser a la ligera Dio el hallá El Universal 317 Sardineras La industria que colapsa el Golfo de California El Universal 316 Almohadilla al cierre En el Universal El Universal 15 Perro roba cámara y se graba mientras huye El Universal 043 Siguiente 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 Siguiente